Hablamos con Rausel Ocaña Parada, quien desempeñaba como fiscal en el municipio de Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba. Mi nombre es Rausel Ocaña Parada, residía en el municipio de Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba, país Cuba, lugar en el que me desempeñé como fiscal municipal en la referida localidad, así como en otros municipios aledaños que pertenecen a la misma provincia. Sí, ciertamente a raíz de lo ocurrido el 11 de julio del año precedente, el actual, en nuestro país, digo a raíz de lo ocurrido el 11 de julio porque no solamente fueron manifestaciones el 11 de julio, sino fue el día 11 de julio, 12 de julio y días posteriores. Ciertamente eso se llevó a cabo por la ciudadanía, personas que estaban en contra de lo que está ocurriendo allá, de las decisiones que ha ido tomando el gobierno en varias esferas de la vida que afectan, como tal, el desarrollo social de las personas dentro del país, dígase adulto, niño, anciano y demás. A raíz de todo este proceso, las personas se lanzaron a las calles manifestando varias cuestiones de su interés particular y de interés social. Ciertamente ha existido en cierta forma represión del gobierno a través de los órganos represores que existen en la isla. Dígase en primer lugar el Ministerio del Interior, es decir, los oficiales del Ministerio del Interior, quienes se lanzaron a las calles para contraarrestar las manifestaciones, las huelgas que las personas quisieron llevar a cabo en el país, específicamente en Palma Soriano, ese hecho ocurrió en la fecha que ya se hubo referido, es decir, el 11 de julio, ocurrió una sola vez, donde varias personas fueron, se presentaron frente al gobierno, al partido, a la sede del partido en el municipio y allí manifestaron diferentes cuestiones. Debido a eso, la policía accionó, la policía salió y de una forma u otra agredió a la población. Esto ocasionó de que las personas también respostaran, es decir, se defendieran, asumiendo quizás, se puede decir que una defensa legítima, un estado de necesidad por todo lo ocurrido, porque nadie está de acuerdo en recibir golpes por solamente estar manifestando derechos que consideran tener, los cuales están refrendados en la constitución de la república, específicamente en el capítulo de los derechos de la ciudadanía y demás, de que ciertamente ellos puedan decir lo que consideran, los derechos que consideran que se les están llorando por parte del gobierno cubano. A raíz de esto, se le formularon denuncias a una serie de personas, específicamente en el municipio de Palma Soriano, fueron entre 35 y 36 personas que estuvieron acusados en ese proceso y a muchos de ellos se les impuso la medida cautelar más severa, que es la de prisión provisional. A otros se les puso fianza y debido a todo este proceso, se hubo de formular el correspondiente expediente de fase preparatoria, el cual, dentro del término de 60 y 90 días, se hubo de llegar a cabo un proceso investigativo. Un proceso investigativo que, en cierta forma, los acusados, familiares y personas interesadas no pudieron acceder a una serie de pruebas que se hubieron de aportar y de obtener durante todo ese proceso de fase investigativa. Dígase la declaración de pruebas documentales, la declaración de pruebas testificales, las pruebas documentales que fueron aportadas, los videos, fotos de cámaras y demás que ese día se hubieron de grabar, así como pruebas periciales, en cierta forma, se vulneró el debido proceso referente a muchas de estas personas. Máxime, referente a la medida cautelar, la persona cuando se le aplica la prisión provisional debe, primeramente, ser una persona que, según la peligrosidad social del hecho, lo amerite. Máxime, cuando la persona sea motivo de evadir la acción de la justicia o no tenga un domicilio legal reconocido. Esto no se tuvo en cuenta, ciertamente. Se le aplicó prisión provisional porque se consideró que era un hecho lesivamente grave puesto que fue un encontronazo entre la ciudadanía con los miembros del Ministerio del Interior. No importó si la persona era primario, no importó si era reincidente, multireincidente, que quizás si tuviera esa categoría de reincidencia y multireincidencia fuera más meritorio para ellos. No importó la edad de la persona, no importó si tenía de 18 a 20 años, si era una persona que gozaba con anterioridad al suceso de buena conducta social, si era una persona que dentro de su barrio, es decir, de su comunidad, tenía un comportamiento positivo. Ciertamente, lo que enmarcó para imponer la medida cautelar más severa que es de prisión provisional fue que era un hecho político. Así se llevó a cabo por el gobierno y por los órganos que intervinieron en el referido proceso. Digo el proceso porque no solamente podemos enmarcar que no se llevó a cabo el debido proceso en el acto de juicio oral, sino desde que se formula la denuncia, se apertura expediente de fase y discurre todo el proceso de investigación hasta llegar al momento cumbre, que es el acto del juicio oral. Ciertamente, en mi trabajo como fiscal han existido ciertas presiones por parte de la jefatura, puesto que, de una forma u otra, el fiscal en Cuba, el fiscal municipal, que es el cargo que yo ostentaba ya con nombramiento y demás, no tiene total autonomía para aplicar la ley como está establecida. Se dice que la fiscalía y el fiscal en este caso vela por la legalidad, el estricto cumplimiento de la constitución, las leyes y demás disposiciones que rigen el ámbito jurídico dentro del archipiélago y ciertamente no es tan así. ¿Por qué decimos esto? Porque a la hora de que el fiscal presenta el proyecto de la carta acusatoria, es decir, de las conclusiones provisionales, o va a emitir algún atestado directo al tribunal, primeramente tiene que hablar con la jefatura, plantearle su punto de vista, cuál es su consideración conforme a lo que está establecido en ley, el marco sancionador, es decir, desde la mínima hasta la máxima, así como las circunstancias atenuantes, circunstancias agravantes, que pueda tener el caso para un acusado o para varios acusados. Digo acusados porque así es como se llamaba hasta el 31 de diciembre del año 2021, porque ahora con la nueva ley de proceso penal es imputado, acusado es cuando ya se apertura causa en el tribunal para abrir a juicio oral. cuando el fiscal se sienta con la jefatura y le propone el marco sancionador, es decir, esas atenuantes, esas agravantes, generalmente la jefatura coacciona, no apoya en gran parte, en gran medida, la propuesta del fiscal. ¿Por qué? Porque te dice que se debe tener en cuenta algunas cuestiones políticas del país, llamado como que es política penal, que ciertamente no se debe de ser tan benevolente, por ejemplo, estos hechos que ocurrieron a partir del 11 de julio, porque fue contra miembros del Ministerio del Interior y demás y que hay que asumir una posición totalmente fuerte, una posición de escarmiento totalmente represiva, es decir, que en cierta forma, a mi consideración, la administración de justicia es escasa en la fiscalía. Ciertamente, a raíz de estos sucesos ocurridos en esa fecha del 11 de julio y días posteriores del año 2021, influenciaron órganos, instituciones que responden a los intereses del Estado, del gobierno y del Partido Comunista de Cuba. Directamente, el fiscal no sabe quién es la persona, quién es el funcionario, el directivo, el dirigente que está dando la orientación, porque eso se le da de forma secreta a la jefa de la fiscalía, dígase, provincial, municipal, y cuando ya la jefa se acerca o el jefe se acerca al fiscal, fiscal de base como era yo, no tenía ningún cargo, era fiscal municipal, le dice que ciertamente es de interés para el gobierno, para el Estado, para el partido y que ciertamente debe de sancionarse lo más severo posible, sin nada de benevolencia. Hasta donde sabe el fiscal municipal, el fiscal de base, porque no se le permite inmiscuirse en temas o en procesos que no le competen, pues como se dice allá, es falta de ética, que el fiscal pregunte más allá de lo que le informa la jefatura. a sentido genérico, nosotros lo que sabemos es que quien está interviniendo es el Estado, es el gobierno y es el partido. Estos procesos son netamente llevados a cabo con plena secretividad. solamente saben del proceso el investigador, que es el miembro de la policía, que quizás fue la persona que tuvo la denuncia en primera instancia, luego pasa a instrucción penal si es de su competencia según la calificación delictiva, que lo recibe un instructor que lo lleva desde el inicio hasta el final y se designa un fiscal específico para que lleve también ese proceso junto con el instructor o el investigador sea un proceso ordinario o un proceso sumario desde el inicio hasta el final. Fiscales ajenos a ese proceso, en este caso, como bien dijera, fue un solo expediente en Palmas Orián. Se llevó por otra fiscal que tiene cargo en la Fiscalía del Municipio Palmas Orián. Ella llevó todo el proceso hasta el acto del juicio oral y ciertamente de forma secreta que más nadie, ningún otro miembro de la Fiscalía tuvo conocimiento a ciencia cierta a menos que sea la jefa de la Fiscalía sobre el proceso. Mi percepción como fiscal, así primeramente como profesional y también como persona, como ciudadano cubano, le puedo decir referente a mis conocimientos profesionales de cómo se desenvuelve todo el proceso judicial en Cuba. Ciertamente han sido procesos desde el inicio, desde la denuncia, la apertura de la denuncia hasta el acto del juicio oral manipulado por los órganos que influyen sobre el sistema judicial cubano. Órganos que de una forma u otra se proyectan de forma arbitraria referente a la administración de justicia. Dígase el Departamento de la Seguridad del Estado, el partido y con ello el gobierno porque en Cuba todo es una sola cosa. En Cuba decirse comunismo, decirse socialismo es que todo el mundo apoye una sola idea, una sola opinión, es decir, todo el mundo tiene que hablar lo mismo. Como dije anteriormente, no existe total autonomía ni para el oficial del Ministerio del Interior, ni para el fiscal, ni para el juez, ni para el abogado defensor. Lo cierto es que de una forma u otra a cada uno de estas personas que he mencionado desde su institución, desde su jefatura, se le está coaccionando, se le dice cuál es la pretensión y que todos tenemos que caminar por el mismo sendero. Es decir, que a ciencias ciertas no se vela porque se cumpla lo que dice la ley. hay que regirse por lo que ordena el jefe o la máxima dirección del país. En muchos casos, las decisiones judiciales, procesales, en materia penal, como bien dije anteriormente, es política penal, se mete un acuerdo y una instrucción, un dictamen por el Tribunal Supremo, por la Fiscalía General de la República y ese acuerdo, esa instrucción es que son disposiciones complementarias hacen que el fiscal, el juez, el abogado no cumpla cabalidad con lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque son disposiciones emitidas por los jefes que dirigen estos organismos, violando la jerarquización de la ley porque la ley, la pirámide es que primeramente tiene valor la constitución como carta magna, como ley de leyes, luego las leyes, después los decretos leyes y sucesivamente decretos y demás y eso se viola en el país. Acuerdos e instrucciones que emite un jefe de uno de los organismos en ocasiones subbrogas o va en contra de lo que está establecido en la ley. ¿Por qué? Porque es política penal, porque lo estableció el Partido Comunista de Cuba. En gran parte de los procesos que tuve la oportunidad de intervenir en mis ocho años trabajando en la fiscalía desde que soy fiscal y demás, muchas veces me sentí decepcionado. porque no era la idea, no se cumplía cabalidad con lo que yo pensaba que era la fiscalía ni el órgano judicial. Pensé que se administraba justicia, que se debía única y exclusivamente obediencia a la ley. Pensé que todo era conforme a la Constitución y me di cuenta en muchos procesos que no era así. era influenciado por la jefatura por el Partido Comunista y muchas veces había que callar porque no tenía autonomía y si hablabas se tomaba represaria conmigo como cualquier otra persona que fuera trabajador de dichas instituciones. eso propició que yo en ciertos momentos en ciertos escenarios allí en el ámbito laboral y dentro de las asambleas del partido y demás me proyectaba de forma contraria a lo que estaba expresando quien estaba presidiendo ese momento ese acto esa asamblea esa reunión y demás y eso fue lacerando en cierta forma mi personalidad tanto personal como profesionalmente. Sí, ciertamente yo no participé en ninguno de estos juicios que se le han celebrado a las personas que se han manifestado en contra del sistema del gobierno y demás puesto que le dije en Palma Soriano fuera nada más un solo proceso y no fui yo el fiscal que llevó a cabo ese proceso pero casos anteriores que también estuvieron inmiscuidos oficiales del Ministerio del Interior y otras autoridades del municipio dígase del gobierno del partido y demás me influenciaba la jefatura me obligaba prácticamente a que yo informara o a que yo le diera un enfoque en el acto de juicio oral como ellos me lo imponían no como lo exigía la ley a plenitud y eso propició de que yo me sintiera presionado como ocurrió hasta el momento en que vine para acá para Suiza que dio paso a que yo saliera a que yo huyera del país porque podía haber sido acusado entonces por delito de desobediencia por delito de sedición como le dije ahora anteriormente ese fue el detonante ya empezaron a cuestionarme en las reuniones del partido que yo militante del partido comunista de Cuba cuando empecé en la fiscalía para que se me hiciera el nombramiento tuve que ser militante o casi impuesto es un solo partido el que hay en Cuba y todo fiscal debe ser miembro del partido comunista de Cuba y ciertamente en los últimos meses se me estaba cuestionando ciertas posiciones que yo estaba adoptando y ya a raíz de eso como le dije con anterioridad porque así me lo manifestaron directivos de la institución y demás podía ser acusado se decía que el que estaba ahí en la fiscalía tenía que ser político y tenía que apoyar al sistema al régimen es decir a la dictadura que se tiene establecida en el país y el que no estuviera de acuerdo que pidiera la baja y se fuera de la fiscalía antes de que ocurriera algo peor es decir ser acusado por sedición desobediencia o cualquier otra calificación delictiva de la que regulaba el código penal vigente las autoridades judiciales son manipuladas por el gobierno las autoridades judiciales no emiten una sentencia un fallo justo ¿por qué? porque están influenciados ya prácticamente cuando se emite una sentencia referente a estos temas de personas que se manifiestan en contra del gobierno es decir de procesos de casos de interés político para el país ya el fallo viene prejuzgado ante que se haga el juicio ya el fiscal sabe lo que tiene que decir el abogado la posición la proyección que tiene que tener el juez también sabe lo que tiene que hacer no podemos creernos de que vamos a ir conforme a lo que establece la ley a plenitud sino con la influencia de esos órganos que detrás están dirigiendo ese proceso judicial ciertamente decirle que en mi país Cuba es doloroso que estén ocurriendo estas cuestiones la justicia no debe ser parte de la política porque la justicia es una balanza en Cuba la corrupción mientras siga creciendo como está creciendo en varias esferas de la sociedad tanto económica judicial política y demás nunca va a prosperar en beneficio del pueblo en beneficio de la sociedad considero que en el país más que democracia lo que se está viviendo hoy en día es una demagogia Wild最後 la guerra es una demagogia de la sociedad la ports más que las lo que se equivalent utable el